5 noticias de fútbol Número 1 Erling Haaland no llegará al Real Madrid Se reveló que tiene una cláusula de recesión de 200 millones de euros Y Florentino Pérez dijo que no vale la pena endeudar al equipo Por otro lado, a partir del 1 de enero, Kylian Mbappé ya podrá negociar con cualquier equipo Y se dice que los merengues harán un último intento para poder ficharlo Número 2 Ter Stegen ya salió de cirugía Estará de baja por 3 meses Tenía una hernia en la columna vertebral Y el Barça decidió operarlo para no correr ningún riesgo Diversos medios han dicho que David Egea y Keylor Navas podrían llegar para sustituirlo Pero Joan Laporta dijo que no van a traer a nadie y que confían plenamente en Iñaki Peña Número 3 Felipe Luis confesó en entrevista que el Kun Agüero le dijo que para distraer a Ángel Di María en un partido Solo había que hablarle mal de su esposa Me acerqué a Di María y comencé a maldecir a su esposa Él solo bajaba la cabeza y en ese partido no hizo nada Hoy me arrepiento de lo que hice, estuvo mal y le pido perdón Número 4 Google acaba de informar cuáles fueron los 5 futbolistas más buscados del 2023 En el quinto lugar aparece Erling Haaland con 48 millones de búsquedas Después tenemos a Kylian Mbappé con 71 millones Lionel Messi con 123 Neymar Junior con 141 Y el primer lugar se lo lleva Cristiano Ronaldo con más de 200 millones Número 5 Estos fueron los momentos más virales de la semana en el mundo del fútbol Encontraron al doble de Jude Bellingham cortándose el cabello El doble de Sergio Ramos alentando a Boca El doble de Vinicius celebrando la victoria de Brasil Pero el mejor fue este chico que se hizo más de 5 cirugías plásticas Para parecerse a Cristiano Ronaldo Un ratón se metió a la casa de Toni Kroos El alemán tardó más de 2 horas en encontrarlo Y cuando por fin lo hizo salió corriendo del miedo Y por último Bellingham volvió a marcar con el Real Madrid Pero este aficionado comenzó a hacerle señas obscenas Y Jude le respondió mandándole un beso Igual que Cristiano Ronaldo cuando los árabes le gritaban el nombre de Messi ¡Egeben! ¡E shin! ¡E sí! ¡Esan! ¡Esan! ¡Suscríbete!